Música Muy buenas pequeños cachorrillos y pequeñas cachorrillas Vamos con lo bueno, vamos con lo que estábamos esperando Vamos con esos heroicos de montaña de roca negra aquí en Heaston Primero vamos a explicar el mazo con el que he vencido al primer boss en heroico Como era de esperar, no es lo mismo Ya en el primer intento que he hecho con la pica lo he dicho Madre mía, madre mía, ya es otra cosa Estaba claro que iba a ser bastante más difícil Vamos a ver el polo opuesto Lo he hecho con mi super amiguita Garros Camisitos, super amigo ¡Wow! Robert Tank Vale El tema Él va sacando con el poder de héroe Dos criaturas suyas y una tuya Normal era una y una Ahora saca dos y una Por lo cual me he metido mucho bicharraco Me he metido sobre todo los tanques Los dos mejores tanques que te puedan salir gratuitamente Que son el adoptador del lobo y el camina sol ¿Vale? Me he metido a Maesna He metido los de último aliento Los robots ¿Vale? Este, el pequeñito, el rebeo Aquí, el legendario He metido al balón os agendido También, a ver si lo tengo por aquí Para que si hay suerte pues salgan dobles Además, en la que le he ganado me salió a Murieron feos que en esta gran Me ha salido Tadíos Doble, además Dos, dos, once, once Ya está hecho Vale, la Narok Ahora estraza por si acaso Y sobre todo Que el tuzal Como después de tener ahí Dos o cuatro criaturas Que saca aquel tuzal Puede ser muy la clave ¿Vale? Puede ser muy la clave Las llavíseras por si acaso 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 Obviamente pues Lo de matar Rematar Me podría meter el golpe Con escudo Pero No estaba muy seguro Si iba a tener algo de armadura ¿Vale? Al final se ha cagado con algo Pero bueno De momento vamos a ir así Vamos a ir así No es que tampoco sea un mazo Muy pensado La verdad lo he hecho así Y me ha salido a la primera Pensándolo así un poquito Vamos a ver si Es así Si hay suerte Y vamos a por él Vamos a por él Vale Vamos a por el cachapete Vamos Bueno a ver Vamos 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 Se me ha olvidado decir Lo más importante Que obviamente También gané por las dos camorras Muy importantes Muy importantes Es lo primero que pensé Las camorras La nada De vosotros no me gustáis Bueno esto déjalo Para que no me salgan criaturas Déjatela Vale Porque al final El truco O la clave Es que se quiere sin criaturas En su mazo Él sigue utilizando el poder No salen sus criaturas Porque ya no tiene Pero a ti sí que te sigue sacando Claro hay que llegar a ese punto Es lo difícil Pero Se puede Se puede Se puede Venga vamos Vamos Metamos tanques Para empezar Metamos tanques Tanques No me toquéis los eggs Tío Esos tienen que salir gratis Esos tienen que salir gratis Venga va 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 Vamos a intentar aguantar A ver Hay una camorra y taiwana Mira bromas Mira bromas tío Ah no que si será Que si será tío Venga que si será Que si será Bien 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 Ese tiene que salir gratis Está bien Da igual Da igual Cárgate a ese Si cargarme Mejor a ese Y este que le siga Ahí petando Y esto Si se peta Solo Oh Me lo va a matar igual Así que nada Lo va a matar igual Así que nada Dame cartita Dime cartita Dame cartita Ojo Sueño Bueno Bueno Puede valer Puede valer tíos Puede valer tíos Vale Vale pues ese Si quieres Lo vas a apagar Machote Venga para arriba Quiero aprender Eh Encima quiero aprender Tío que buen rollo Vale pues mira Fuera Gromas Dale a todo Venga vamos Gromas Vamos Gromas Vamos Tío Vamos 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 Un 10-5 Vamos 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 No tiene pa' Camorra El tampoco De momento Bien maestra Ahí dántelo Tú Vamos 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 Que esta cae Que esta cae Llevo unos cuantos intentos No 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 Y vamos matando Vamos matando lo que pillemos Es el que hay que matarle, pero no le llevo Por que la gatares, eh, venga Y me sale un loro de mierda, tío Vete a tomar por culo, vale Vale, venga, seguimos aguantando Tenemos tanques ahí Venga, venga, venga Venga, venga, venga Te encanta el puto, te ve, tío Es la gata Que manda, que manda Cuatro de una carta, vale Venga, venga, venga No se tira ya la camorra Y limpiar aquí De risitas, pero nos tenemos que cargar A este Pega, pega Pega A bailar A bailar, a bailar A bailar, a bailar Vamos, 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 vamos Go, 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 mío, solo mío, solo mío Solo mío, solo mío Venga, hombre, me cae 75 Bueno, venga, va, va, va Seguimos aguantando, seguimos aguantando Tenemos bastante armadura Bien Uff Llegué Pensando en la siguiente camorra Que llegue ya Que llegue ya Vale, vale Tenemos armadura Hostia, Ragnarok Ragnarok, esto está muy rico Esto está muy rico No sé qué sacar No sé qué sacar, no sé qué sacar Tíos Tira para afuera Vamos Vete limpiando Vamos Ragnarok Mierda Otro menos Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Venga, el otro, el otro, el otro Hostia Necesito la otra camorra, eh Vamos Dentro Vamos, vamos, vamos Si vienes Bueno, ya van a ver que el tuza Debe para arriba Venga, arriba No Vale, da igual, que sea Cárgate a uno Habrá muerto, mierda Venga, otro, otro, otro No, vete, cárgate a otro, hombre Ah, van a ir a por él, van a ir a por él Pero vamos, a cuchillo Un maldito tanque Me hubiera salido bien Un maldito tanque ahí Bueno, 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 bueno Vuestra la cosa, tíos ¿Cómo está la cosa, tíos? Estoy en el caso, tíos Estoy lo lloso, lo quiero perder Porque está volando mucho Esta bandida Bueno, me frunge, me frunge Me frunge Bueno No lo mates Buena Necesito armadura, eh Necesito armadura Espera levantarme Que el dolor de tripas clave Aquí también ahora Venga, el dolor de tripas Y refleja cuatro bandidas Le da una carta Vale, si me puedo cargar a ese Todos menos tu primo Vale, o sea que tú Muele Tú Espera, espera, piensa Piensa, piensa, piensa Piensa, piensa Puedo meter cuatro O cuatro por uno Que no me metería seis Me llaman todo No me he echado armadura tampoco, eh No me he echado armadura Tengo miedo Venga Tira el que sea, tío Tira el que sea Tira el que sea Fuera Y este está por caramba este Que el tuzal le venga por el choqui, eh Fuera, fuera, fuera Vamos Vamos, Randa Cállate el último Vamos, Randa Eso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Que faltaba, que faltaba Que quede el 11-11, por Dios Yeah Vamos Venga, venga Tocando la, tocando la pinguilla Vale, 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 vale No, tío Buah, esto está muy duro, eh Esto está muy duro Yo creo que ya no le quedan criaturas De todas maneras, eh Venga, bueno, 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 venga Nos vamos a tranquilizar, vale Armadura Por si acaso Y venga Vamos quitándolo de estos Vamos quitándolo de estos Oh, Dios Me están cantando Me están cantando esta partida Dios, esto es increíble Uf, venga Otros cuatro ¿Ves? No tiene más No tiene más No tiene más Esto está hecho Vamos Venga, venga, venga Hay que matar aquí cositas, eh Hay que matar cositas Un buen cuyo me tiene que haber metido Pero bueno Eh, mira Traigo vida y esperanza Que me lo voy a guardar De momento Me lo voy a guardar Eh, sácate esto, tío Sácate esto Y vamos tirando la armadura Fuera 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 Venga, limpiando Baja, bájamelas 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 Dos ejecutares ahí Ya Por si acaso Venga, venga, venga No puedes No tienes No tenemos ninguno más No tenemos ninguno más No hay más No hay más, cachorros Uuuh A ver Hay que jugar bien con la estraza, eh Hay que tenerla ahí bien guardadita Bien guardadita Hay que matar a eso, ¿vale? Hay que matar a eso Ostris 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 Camorra No puedo utilizar el camorra tampoco, eh Bof, 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 bof Pues venga, vamos 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 Ojo, 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 eh Que esto no está ganado todavía Ni mucho menos, eh No está ganado ni mucho menos Me quedo sin cartas Lo que tengo es lo que tengo Bien, bien, bien Venga No, 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 no No me quedan cartas Vale, vale Pues hay que tirar con esto, eh Hay que tirar con esto Vamos, vamos, vamos Chavales Vamos, vamos, vamos Chavales Guarda la estraza Dale, dale Tíratela ahora Que te va a quitar poco Te va a bajar madura Que daño Venga Eso Y sal para afuera Venga Vale Vale Ahí estamos Ahí estamos Cachorros Ahí estamos Cachorros Esto es lo que hay Esto es lo que queda No queda nada más 13-7 Armadura Contra 14 Uuuh Que me quedo sin criaturas No tenemos ya la estraza, eh Tenemos ya la estraza Vale, vale Fatiga 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 3 Esto quitaría 6, ¿verdad? No, todavía no Todavía no, tíos 3 7 y 3 10 Qué leche Qué leche, qué leche Pilla Sí, ¿verdad? 7 ¡Corre el ámbalo! ¡Maldito guapa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué triste la verdad, tíos! ¡Vaya partida, tíos! ¡Vaya maldita, maldita! ¡Espectacular! 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 Bueno, cachorros! Esto ha sido el primero en el boss en heroico Aún teniendo, ya veis, un buen bastante mazo Hay que dar unos cuantos intentos Hasta que te salga Digamos más o menos bien Para poder, lo que diga, aguantar Hasta que ya se quede sin criaturas Y normalmente se llega antes que tú Ahora nos hemos quedado yo creo que más o menos al mismo tiempo Pero bueno, es lo que hay Vale, pues ya tenemos al primero Vamos, iremos viendo el segundo Y obviamente el tercero Lo iremos subiendo Muchas gracias, cachorretes Os sigo animándonos que os suscribáis a esta pequeña familia Agradeceros a todos los que estáis aquí Agradeceros a todos los que llegáis Y agradeceros a todos los que veis Mis vídeos Y paséis un buen ratito Eso es lo que espero Y eso es lo que deseo Y como siempre Lo que también deseo Es que paséis un buen día Y una buena noche allá donde estéis Nos vemos en el siguiente vídeo Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete